bendiciones, el día de hoy estamos respondiendo a la pregunta de una persona que hoy se ha comunicado con nosotros un suscriptor del canal, el nos dice que bueno quiere saber si esta dama, una dama que conoció el día de hoy gusta de el, quiero saber si gusta de mi, fue como un flechazo, este suscriptor que hoy nos solicita esta consulta de tarot, nos comenta que fue como un verdadero flechazo, se vieron, estaban en una refresquería, estaban allí en la cola, dice que logró, él estaba esperando pues para pagar y logró divisar a dos jóvenes dos muchachas, una muchacha como una joven como de 30 años, andaba con chores y otra más joven como de 24 dice que bueno la muchacha de 30 estaba pidiendo allí una comida, unas donas y de alguna manera le llamó mucho la atención la chica porque andaba en chores, muy escultural y bueno hubo un cruce de miradas intenso, entonces me dice que bueno quiere saber si de alguna manera de ese cruce de miradas intenso puede derivarse algo más, primeramente le sale el 5 de basto, el 10 de basto y el 3 de espada que pasa aquí, primeramente vamos a hacer referencia al 5 de basto, el 5 de basto hace referencia a un encuentro furtivo, un encuentro natural hace referencia a que fue un encuentro verdaderamente sorpresivo, un encuentro que genera cierto entusiasmo cierto nivel de entusiasmo entre las partes, ahora bien cuando por el pasar del tiempo, el 10 de basto nos señala que como estuvieron ahí como más o menos 15, 20 minutos, él al observarla a ella, bueno empezó a llamarle la atención de alguna manera me dice, él me comenta que cargaba una rodillera a la joven que le llamó la atención, pues los chores, la forma de vestirse de ella pero sobre todo el impacto estuvo en el cruce de las miradas el suscriptor nos cuenta que la joven de 30 años con el que tuvo el cruce de miradas intenso tiene un hijo, el hijo se le acercó a la dama, a la joven de 30 años se le acercó, ella le respondió y bueno, de alguna forma, de alguna manera el 10 de basto nos habla de que ese encuentro, ese cruce de miradas intenso esa, de alguna manera la dinámica porque esta joven muy dinámica unos gestos muy dinámicos que captan la atención van despertando cierto fuego en el corazón pero hablando del corazón aparece el 3 de espada que viene a indicar que hay una ruptura porque es difícil mantener la relación al no haber, al no consolidar a copas al no pasar de fuego de mirada de intensidad de mirada a copas es decir, te gusta esto yo te brindo, yo te pago esto quizás una invitación corta salir quizás un intercambio de teléfono para pasar a las copas ¿ok? porque si no se pasa del cruce de miradas no se logra el intercambio de palabras para un próximo encuentro aparece lo que le está apareciendo en pantalla que es el 3 de espada que viene a ser referencia precisamente al que se hace un vacío se crea un vacío en el corazón esas 3 de espada que ustedes en pantalla que están atravesando el corazón hablan del vacío que se crea en el corazón al no haber logrado ese impacto de lazo, ese lazo de corazón ese lazo rojo que impactara para que ellos fueran a más a un intercambio de copas a una comida que ya marca las copas y después se pudiera hablar entonces después de esas copas de intensificar y poder, por qué no, ir a una intimidad entonces aquí falló que él cruce las miradas el joven debió haber sido algo más astuto más dinámico y generar un encuentro propicio hacia las copas y pasar de bastos a copas ¿ok? y no al vacío del 3 de espada que es lo que usted está viendo en pantalla fin de la respuesta hoy que nos solicitan una consulta de tarot para una pregunta específica me gustaría dar un mensaje final el mensaje de hoy es el amor debemos de mantener vivos amiga, amiga el amor en nuestros corazones para cada día salir adelante para cada día ser mejores y proponernos al sentir el amor sentir el brillo en nuestros ojos y al tener el brillo en nuestros ojos de esa forma de esa manera también aspirar más en la vida cada día más ¿ok? recuerden esta fue la respuesta a una pregunta que hoy nos solicita un suscriptor del canal nos hizo la pregunta bueno le estamos respondiendo con muchísimo respeto recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos